Muy buenos días a todas y a todos. También quiero agradecer la invitación a este coloquio, saludar también a los compañeros de mesa y agradecer la presencia de todos ustedes y a quienes nos están siguiendo vía virtual. La presentación yo la voy a organizar en dos partes. En un primer momento voy a hablar del enfoque de la educación inclusiva, porque no siempre hay claridad respecto a lo que significa la inclusión en educación y a veces se confunde con el paradigma de integración y en función de ese marco vamos a ver qué barreras tenemos en el sistema educativo chileno, que son compartidas por muchos sistemas educativos del mundo y para ver cómo tenemos que remover esas barreras. Por lo tanto, la inclusión es un contenido fundamental del derecho a la educación, no es un favor, no es una concesión y no es un privilegio, aunque lamentablemente ahora es así. La educación no es por supuesto una mercancía y no es un mero servicio, es un bien público y es un derecho humano fundamental porque gracias a la educación somos humanos, gracias a la educación nos desarrollamos como personas y también es posible el desarrollo de las sociedades. Pero quisiera destacar que lo importante de hacer efectivo el derecho a la educación es que nos abre las puertas a ejercer otros derechos. Difícilmente podemos acceder a un empleo digno y ejercer ese derecho si no estamos educados. Pero también es verdad que para hacer efectivo el derecho a la educación hay que asegurar otros, el derecho a la salud, a la nutrición, condiciones adecuadas de vida o el derecho de los niños a no trabajar. Esto nos habla de que los derechos humanos son interdependientes, son indivisibles y por tanto hay que desarrollar políticas que los aborden de manera integral, políticas intersectoriales. Y para que el derecho a la educación se garantice con justicia se tiene que aplicar y reconocer a todas las personas sin ningún tipo de distinción. Para ello el sistema de Naciones Unidas ha desarrollado diferentes convenciones para asegurar los derechos de aquellos grupos minoritarios o con menor poder dentro de la sociedad y entre ellos siempre está el derecho a la educación, como es por ejemplo el ejemplo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero hay un instrumento internacional que se conoce poco, que es la Convención contra toda forma de discriminación en la enseñanza de la UNESCO del año 60 y que Chile la ratificó en el año, si no me equivoco, 1971. Y en esa convención se dice que hay discriminación, es cuando hay cualquier distinción, exclusión, limitación o preferencia que tiene como propósito, a veces no como propósito intencional, pero puede tener como efecto limitar a determinadas personas o grupos el acceso a los diferentes niveles educativos, proporcionar a determinadas personas o grupos una educación con estándares inferiores de calidad, establecer sistemas o escuelas separadas para determinadas personas o grupos o otorgar a determinadas personas o grupos un trato incompatible con la dignidad humana. Si vemos estos cuatro elementos de discriminación, todavía tenemos un largo camino por recorrer para garantizar la educación sin ningún tipo de discriminación. A pesar de los esfuerzos, lo que todavía la educación no ha logrado ser un motor potente de reducir las desigualdades de origen de los estudiantes con las que llegan a la escuela, ni tampoco ser un verdadero motor de movilidad social. Los grupos sociales en situación de mayor desigualdad son también los que están en mayor desigualdad educativa y exclusión. Los niños y niñas de pueblos originarios, de la zona rural, de contextos socioeconómicos, de menores ingresos y, por supuesto, los niños y jóvenes con discapacidad. También no todos los excluidos son igualmente visibles y aquí es dramática la falta de una información confiable, sobre todo de las personas o los estudiantes con discapacidad. No sabemos bien cuántos tenemos, dónde están ubicados a veces o cuáles son sus necesidades y, sobre todo, si se están atendiendo sus necesidades y sus requerimientos. Y sabemos que, además, los más excluidos justamente dentro de las personas con discapacidad son aquellos que tienen discapacidad múltiple o discapacidades más severas. Y un tercer elemento es la múltiple discriminación. Hay personas, estudiantes, que reúnen en sí varios factores de discriminación. Por ejemplo, de nuevo, los estudiantes con discapacidad también suelen estar más concentrados en los menores quintiles de ingresos y, si además habitan en la zona rural, están en una situación aún de mayor desventaje porque no pueden muchas veces acceder a un centro que tenga proyecto de integración o no pueden tener los profesionales de apoyo que requieren para atender sus necesidades. Pero es importante que nos preguntemos a qué educación tenemos derecho o cuáles son los contenidos fundamentales del derecho a la educación, porque la respuesta que demos a esa pregunta va a permitir monitorear en qué medida en un país se está garantizando ese derecho a todos sus ciudadanos. De los instrumentos de derecho internacional se desprenden tres grandes contenidos del derecho a la educación. El primero es el derecho a acceder a múltiples y variadas opciones educativas a lo largo de la vida, desde nacimiento y a lo largo de la vida, y el derecho a una educación gratuita en la educación obligatoria que establezca cada país. El segundo contenido no es sólo acceder a la escuela, no es sólo la escolarización, es el derecho a una educación de igual calidad que promueva el pleno desarrollo de todas las potencialidades de las personas a través de aprendizajes que sean socialmente relevantes y de experiencias educativas pertinentes a las diferentes necesidades de las personas y de los contextos. Es decir, el derecho a la educación es el derecho a aprender, porque muchos estudiantes, especialmente con discapacidad, están incluidos a veces en la escuela, pero están excluidos del aprendizaje. Y también una educación de calidad es aquella que promueve todos los derechos humanos, el conocimiento y vivencia, pero especialmente hay cuatro fundamentales. El derecho a la salud, nutrición y condiciones adecuadas de vida, el derecho a la propia identidad y a ser diferente, el derecho a la participación y el derecho a la integridad y a un trato digno. Y un tercer elemento del derecho a la educación es el derecho a educarse en las escuelas de todos los niños y niñas, sea cual sea su condición, a educarse en las escuelas de su comunidad en igualdad de condiciones con los demás. Estos elementos y contenidos del derecho a la educación se recogen también en el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se establece el derecho a una educación primaria y secundaria gratuita, inclusiva y de calidad. En la Relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, Katarina Tomáchezky, estableció que los países suelen seguir tres etapas para hacer plenamente efectivo el derecho a la educación. La primera es conceder el derecho a los tradicionalmente excluidos, pero en escuelas segregadas. Escuelas para niños de raza negra, perdón, escuelas para niños con discapacidad, es decir, segregación. En un segundo momento, obviamente esto fue un paso en el derecho a la educación porque al menos pudieron acceder a ella porque antes estaban fuera, pero muy insuficiente. En un segundo momento estaría la integración, es decir, se enfrenta esa segregación y se promueve que los grupos marginados se eduquen en las escuelas regulares. Pero la integración son los estudiantes los que se tienen que adaptar o asimilar a la oferta educativa disponible, currículum, valores, evaluación, métodos, independientemente de su lengua materna, de su cultura, de su situación de vida. Y los sistemas educativos mantienen el status quo, se mantienen inalterables, con lo cual es tú te asimilas a mi mundo en vez de yo acogerte tal cual tú eres y adaptarme para darte respuesta. Por tanto, la integración es asimilación de tal manera que, por ejemplo, un niño mapuche no pueda tener el derecho de aprender en su lengua materna o una persona sorda no pueda aprender el lenguaje de señas. Y luego estaría la inclusión, que a veces se está llamando inclusión a un paradigma de integración. Y la inclusión, la mirada es muy distinta. Ya no son los estudiantes los que se tienen que adaptar a la oferta educativa disponible, sino que el sistema educativo se transforma para acoger a todos los niños que acuden a la escuela y no solo acogerlos, sino transformar su cultura, sus prácticas, para dar respuesta a la diversidad de necesidades de aprendizaje. Por tanto, es la personalización. Situarse en un paradigma u otro no es menor porque nos lleva a políticas y prácticas muy distintas. En la integración, ¿cuál es el foco? El individuo. Preparemos al individuo para que encaje en el sistema tal cual está. Por tanto, adaptaciones curriculares individualizadas, evaluación diferenciada, apoyo solo para los estudiantes de integración. Mientras que la inclusión, el foco es el contexto, no es tanto el individuo. Cambiemos el sistema, cambiemos la escuela, porque el mismo sistema que está excluyendo no puede incluir. Entonces, cambiemos los sistemas de evaluación de calidad, cambiemos el currículum, cambiemos la formación de los docentes. Por tanto, esto no es menor porque nos sitúa en una mirada diferente que nos lleva, insisto, a políticas muy diferentes. A nivel de desarrollo teórico estamos en la inclusión, pero a nivel de la práctica tenemos los tres. Tenemos todavía escuelas segregadas, tenemos escuelas que funcionan desde un paradigma de integración y políticas que están funcionando más con un paradigma de integración y hay escuelas que están caminando hacia la inclusión. Por tanto, la inclusión es un proceso que está orientado a atender la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, incrementando su participación en las comunidades, en el currículum y en el aprendizaje y la cultura de las escuelas. Por tanto, su finalidad es una educación de calidad, porque, como decía Soledad, inclusión y calidad son inseparables. Es proporcionar una educación de calidad para todos y no solo para algunos, pero que promueva el pleno acceso, participación y aprendizaje, pero con especial énfasis en aquellos estudiantes que en cada país puedan estar en una situación de mayor exclusión o marginación. ¿Cuáles son los cuatro elementos de la educación inclusiva? Y pasaré a las barreras. La inclusión significa una nueva mirada de la educación basada en la diversidad y no en la homogeneidad. Como seres humanos, todos tenemos una serie de características que nos asemejan, pero también una serie de características que nos hacen ser únicos e irrepetibles, singulares. Por tanto, las diferencias no son una anomalía, sino que están dentro de lo normal, son consustanciales a la naturaleza humana. Y no son un obstáculo, son una oportunidad para enriquecer el desarrollo de las sociedades y de los procesos de aprendizaje. El segundo elemento es que la inclusión es un proceso que nunca está acabado del todo. Igual que la calidad, siempre es un objetivo inconcluso. No está acabado del todo porque a veces hay escuelas que son capaces de acoger ciertos estudiantes, pero no son capaces de dar respuesta a otros. Un ejemplo muy típico es que hay escuelas que acogen niños con alguna discapacidad, pero paralelamente están expulsando a otros por bajo rendimiento, por problemas de adaptación, conducta, etc. Por tanto, la escuela tiene que revisar constantemente sus valores, sus prácticas, para saber si se está generando algún tipo de exclusión. Un tercer elemento son las barreras al aprendizaje y participación. El desarrollo humano, el aprendizaje, son de naturaleza interactiva y no dependen solo de las limitaciones o potencialidades de la persona, sino sobre todo de las limitaciones o potencialidades del contexto educativo, de la enseñanza y sobre todo de los apoyos que se brindan o no se brindan. De tal manera que el mismo estudiante puede tener dificultades de aprendizaje en una escuela y no tenerlas en otra, dependiendo cómo se dé respuesta en cada una a la diversidad. Por tanto, surge este concepto de barreras que lo que nos quiere llamar la atención es lo que ya también dijo Soledad, este carácter interactivo. Las barreras surgen en la interacción de las personas con los contextos en los que se desenvuelven. Muchas barreras están fuera de la persona, están en los estereotipos, en las falsas creencias, en los prejuicios, están en las políticas, sistemas de medición, currículum sobrecargado, están en las instituciones educativas y muchas barreras están fuera del sistema educativo, en las circunstancias sociales y económicas en las que viven muchos estudiantes. Y otro fundamental elemento de la inclusión es que, a diferencia de la integración, los apoyos no están solo para los niños etiquetados con necesidades especiales o del programa de integración, sino que son apoyos que se dirigen a todas las escuelas que lo requieran y al conjunto de la escuela para ayudar a que cada vez sean más capaces de dar respuesta a la diversidad. Por tanto, el apoyo desde la inclusión no solo son los especialistas, los apoyos son también los alumnos que se apoyan entre sí, los docentes que se apoyan entre sí. Es entendido de manera mucho más amplia. Y ahí les puse una ecuación. Cuanto menores sean las barreras y mayores sean los apoyos, mayor discapacidad. Cuanto mayores sean las barreras y menores los apoyos, mayor es la discapacidad. Vamos a ver ahora las barreras. No sé el tiempo que me queda. Bueno, lo que primero me gustaría señalar es que la exclusión en educación es fruto de barreras que están fuera y dentro del sistema educativo. Por tanto, los niños a veces ya llegan a la escuela en situación de desigualdad. Las barreras externas son la desigualdad, la distribución de ingresos, los procesos de discriminación, la falta de servicios en una comunidad, etc. El nivel educativo de las familias. Pero hay otros que son propios de los sistemas educativos. Por tanto, avanzar hacia una mayor inclusión en educación no se le puede hacer solo a través de políticas educativas. Hay que desarrollar políticas que aborden también otras políticas intersectoriales que aborden los factores que generan exclusión fuera de los sistemas educativos. Y las barreras dentro del sistema educativo las voy a dividir en dos. Unas son barreras que son para todos los estudiantes, que generan exclusión de muchos estudiantes, y otras específicas para los que tienen discapacidad. Una primera barrera son los obstáculos económicos, la privatización y el debilitamiento de la escuela pública. El modelo de financiamiento que traslada la responsabilidad de financiamiento del Estado hacia las familias y las localidades está generando exclusión. Por otro lado, el modelo de financiamiento compartido también está ampliando las brechas entre la educación que se ofrece a los más ricos y a los que tienen menores recursos. Otra segunda barrera es la segmentación del sistema educativo. La segmentación social y cultural y espacial de la sociedad se refleja también en el sistema educativo donde hay escuelas muy homogéneas en cuanto a la composición del lado lunado, pero con muy diferente calidad en términos de insumos, recursos y resultados de aprendizaje. La segmentación de los sistemas educativos, además de reproducir esa desigualdad social, también limita el encuentro entre estudiantes de diferentes contextos, culturas, situación de vida, afectando una de las grandes funciones de la educación que es contribuir a la cuestión social. Y también influye negativamente en el aprendizaje. Numerosos estudios muestran que los grupos heterogéneos no solo favorecen el desarrollo social y emocional, sino también el aprendizaje académico, además de valores de cooperación, de solidaridad, que son tan importantes. Tercera barrera, selección y discriminación hacia ciertos grupos sociales. La discriminación, además de atentar contra los estudiantes en tanto sujeto de derechos, también genera gran desigualdad. Hay un efecto, además, muy negativo. El hecho de que haya escuelas que excluyen hace que termine habiendo otras que acogen a todas aquellas que votan las demás, concentrando un alto número de estudiantes con muchas necesidades que no pueden ser atendidos de manera adecuada. Se da entonces la paradoja que aquellas escuelas inclusivas que hacen efectivo el derecho a la educación están en una situación de desventaja, especialmente en sistemas educativos como el chileno, donde los incentivos están asociados a los resultados de aprendizaje. Y, en cuanto a la discriminación, me gustaría señalar que, en el caso de las personas con discapacidad, pese a los años que se llevan con políticas de integración tan solo, todavía el mayor porcentaje de estudiantes está en la escuela especial segregada. Por tanto, ahí tenemos todavía mucho que hacer. Y, cuando consiguen acceder a la escuela común, enfrentan más barreras que vamos a seguir viendo. Otro elemento, otra barrera, es la competencia entre escuelas, la presión por los resultados y sistemas de medición. Ya lo dijo Mauro muy bien. La inclusión no encaja en un sistema donde se promueve la competencia entre escuelas, donde prima el logro de resultados y donde, además, esos resultados suelen hacerse públicos con el tema, con aquello de que los padres puedan elegir la escuela que quieren para sus hijos. Los sistemas de medición, como están planteados, generan gran exclusión, porque las escuelas presionadas por tener mejores puntajes tienden a deshacerse de aquellos que pueden bajarle el promedio o que puedan ser más difíciles de educar. Y, además, las pruebas estandarizadas, podríamos decir muchas cosas, pero no suelen contemplar la diversidad. Y lo peor es que, cuando un estudiante no saca buenos niveles de desempeño, la causa se le atribuye al estudiante, en vez de analizar cuáles son las causas del contexto que están haciendo que aprenda o no aprenda. Otro elemento, que lo ha dicho también en el video, en la sobrecarga curricular, tenemos un currículo muy sobrecargado con un sesgo cultural y con un sesgo a ciertas áreas de aprendizaje. Y métodos muy transmisores, muy uniformes, que no dan respuesta a diferentes niveles de aprendizaje, estilos, intereses. Es muy usual, por ejemplo, que las escuelas tengan un solo método de lectura, que puede ser muy adecuado para algunos estudiantes, pero no para otros. Falta de formación de docentes, este es otro tema crítico, no suele haber una preparación, la formación inicial para atender la diversidad. Y también una distribución inequitativa de los docentes más cualificados, que no siempre están donde hay mayores necesidades, clases también muy numerosas. Y vamos a ver finalmente la barrera que afecta más a las personas con discapacidad, que tiene que ver con la propia política y normativa de la educación especial actual. Lo primero es, como hemos dicho, una barrera es la falta de información, necesitamos mayor información. Mauro ya ha dicho que eso va a ser una prioridad, porque si no, difícilmente vamos a poder desarrollar buenas políticas. Pero un reciente estudio de la Fundación Chile sobre los proyectos de integración escolar ha mostrado que esta política todavía se sitúa en una normativa, esta normativa y esta política, más en el paradigma de la integración que en la inclusión. Prevalece un modelo basado en el enfoque médico individual que se favorece en el decreto 170, porque en este decreto, aunque se dice que hay que evaluar también el contexto, termina clasificando a los estudiantes en las categorías diagnósticas del ámbito de la salud. Pero tiene un efecto también negativo o que puede ser muy pernicioso, que es asociar el diagnóstico a los recursos adicionales. De tal manera que esto puede llevar a un mayor etiquetaje de estudiantes con las consecuencias que eso tiene para su autoconcepto, para su autoestima y para el entorno que baja las expectativas. De hecho, en este estudio se muestra que muchos estudiantes que se etiquetan con las necesidades temporales, especiales temporales, pueden estar enmascarando situaciones de vulnerabilidad social. Y la burocracia, el tiempo, todo lo que se plantea en el 170 lleva un tiempo enorme hacer un diagnóstico y perdemos un tiempo precioso para tomar decisiones de intervención. Y como el diagnóstico está centrado en el sujeto, no ofrece información para ver qué tenemos que cambiar en la escuela y en la enseñanza para favorecer el aprendizaje de todos. Otro tema que me parece clave es que la integración no puede seguir siendo voluntaria. Si hablamos del derecho, esto implica una obligación de que todos tienen ese derecho y no solo algunos. Mientras la integración siga siendo, los proyectos de integración, sigan siendo voluntarios, estaremos dejando el ejercicio del derecho a la buena voluntad de las escuelas. Yo creo que esto además conlleva cupos limitados. ¿Qué pasa con ello? Que además se tiende a seleccionar quiénes se pueden integrar y a quién se está seleccionando en mayor medida? Aquellos que tienen necesidades temporales y no tanto a los que tienen necesidades educativas más permanentes. Por tanto, una política que podría ser de equidad está siendo inequitativa, porque además sabemos que en la zona rural son menores las posibilidades de proyectos de integración, de profesionales, de apoyo, etc. Y además los proyectos de integración están terminando siendo un planteamiento paralelo al que se plantea para el resto de los alumnos. Entonces, está el proyecto educativo para la escuela y este proyecto educativo solo para aquellos que tienen necesidades especiales. Por lo tanto, suele ser más impulsado desde los profesionales del PIE y además también esto hace que no haya cambios tan poco significativos en las escuelas que favorecen la atención a la diversidad. Y para terminar, la escasa articulación entre niveles. Nosotros estamos haciendo un estudio ahora de inclusión en primera infancia. Muchos niños que están incluidos en jardines infantiles luego no tienen continuidad en la básica y muchos que están en la básica no tienen continuidad en la educación media. Un modelo también de intervención de los apoyos todavía muy clínico, a pesar de las orientaciones que se están dando desde la política, barreras arquitectónicas, falta de equipamientos, la subvención especial se va a la mayor medida en contratar profesionales y en menor medida en formación y en equipamientos, falta de intérpretes, etc. Y también a veces mucha falta de información a las familias que no saben las opciones realmente. Es que muchas veces la familia termina llevando a su hijo a la escuela especial porque no tienen una adecuada información de otras opciones o a veces no tienen apoyo suficiente en el proceso para poder colaborar en la educación de sus hijos. Bueno, lo he tenido que decir todo un poco deprisa, perdón, pero creo que el desafío es cómo convertimos estas barreras en rampas y eso es una tarea de todos, aunque el Estado tenga un rol garante en asegurar las condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias.